Marina, Marina, no me lleves un ladrina 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 No me des más otro brinco, mira que yo soy así Y te casaste conmigo, es para ser feliz Que yo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes que fue convenio, lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves un ladrina Marina, Marina, no me lleves un ladrina Marina, Marina, no me lleves un ladrina Marina, Marina, no me lleves a la brina Cabo y domingo pa' ti solita El lunes, el martes pa' la pachaca Fiercoles y jueves para la placa Y el viernes social pa' bailar laredo 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 Marina, Marina, no me lleves a la brina 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 ¡Gracias! ¡Gracias!